Si hay que combatir lo haré, si me piden la sangre la daré, nunca traicionaré a mi rey, nunca renegaré de mi Dios. Mi Dios siempre estará a mi lado, mi rey soy yo, el que siempre lo estará. No murieron en mí ninguno de los dos, y hoy los respeto con mi conciencia y honor. Traidor jamás podría serlo, esa es mi sencilla decisión, lo único que no quiero perder es el honor, es el amor a mi Dios. Si hay que combatir lo haré, si me piden la sangre la daré, nunca traicionaré a mi rey, nunca renegaré de mi Dios. Es posible que un día no queden estrellas en el cielo, será que no se verán pero están ahí, será que para verlas deberemos de sufrir. Si mi patria llama, estaré presente de inmediato, entregaré mi cuerpo y alma, con mi rey, mi Dios, y mi honor. Mi Dios siempre estará a mi lado, mi rey soy yo, el que siempre lo estará. No murieron en mí ninguno de los dos, y hoy los respeto con mi conciencia y honor. Amaste traidor, esa es mi sencilla decisión, lo único que no quiero perder es el honor, es el amor a Dios. Es posible que un día no queden estrellas en el cielo, será que se verán pero están ahí, será que para verlas debemos de sufrir. Si mi patria me llama, estaré presente de inmediato, me regaré en cuerpo y alma, con mi rey, mi Dios, y mi honor. Si hay que combatir, lo haré, me pide la sangre, la daré. Nunca traicionaré a mi rey, nunca renegaré de mi Dios. Nunca traicionaré a mi rey, nunca renegaré de mi Dios.